La domina nuevamente el conjunto de Flamengo, la pelota viene por la zona central, la tiene el Nico de la Cruz. Giró y se arrimó a la mitad de la cancha, vuelve a colocarla por el sector izquierdo. Allá arranca Alexandro, también la pide Pulgar por el otro lado, jugaron para Bruno Enrique. Va marcando y quitando la pelota, Peñarol se va afuera, lateral nuevamente corresponde al equipo brasileño. Se apuraron, jugaron la pelota por izquierda, al centro, al medio, bien parado, sacándola por allá. Damián García la cubre, la va a perder, la va buscando ahora de rascaeta, triangula, vuelve a sacar Peñarol. Vamos ahora el contraguelpe, ahí va con la pelota Maxi Silveira, se va con la pelota Peñarol, juego por afuera. Vamos Peñarol, vamos que se puede, la tiene por este lado Méndez, jugó por derecha, centro, Cabrera, Alcangrejo, pegó en el paro. ¡Voy, voy, voy, voy! Gol de Peñarol, gol de Peñarol, el cangrejo, el cangrejo, el cangrejo, el cangrejo, Cabrera, Peñarol, que no niró. Y a los 12 minutos, el cangrejo no va para atrás, va para adelante como Peñarol. Garrelmancha, Peñarol 1, Flamengo 0, el cangrejo, Cabrera, muy buena la jugada, notable Peñarol, vamos Peñarol, vamos. ¡Tato! Buena triangulación de Peñarol, otra vez, a pesar de que aparece poco, otra vez apareció Jaime Baez, una buena triangulación antes de, también de Leo Fernández, y la buena definición, que es lo que estábamos esperando hace cuánto, del cangrejo. Totalmente, qué momento, ¿eh? ¡Fútbol a lo Peñarol! ¡Qué bien Peñarol, eh! ¡Qué triangulación! Peñarol entró, gana Peñarol, Bugi. Sí, gana Peñarol, ya con dos oportunidades, fíjate que no tuvo ninguna todavía Flamengo, había tenido la oportunidad de Damián, ahora lo que es esta jugada, bien Baez, muy bien Silbera, abriéndose a la derecha para poner el pase de gol. Bueno, vamos Peñarol, ¿eh?